Esta vez en Biteshop tenemos un micrófono espía USB grabadora de voz Tiene una batería recargable que nos da hasta 15 horas de grabación También puede grabar de manera extendida Esa manera de grabación extendida nos da hasta 220 horas de grabación Se recarga en 2 horas Tiene un formato de grabación en WAV de alta calidad a 120 kilobytes por segundo Es compatible con cualquier versión de Windows y con cualquier versión de Mac Tiene un fechador el cual nos da el día y la hora exacta en la que se hizo la grabación Tiene una memoria interna de 4 GB Y nos graba los videos en bloques de 4 horas Incluye su manual el cual es un manual muy básico Ya que el funcionamiento de esta cámara es muy sencillo Aquí tenemos la memoria Es como cualquier memoria USB Es del tamaño de cualquier memoria No es grande ni nada De este lado tenemos los controles para hacer funcionar este micrófono Como pueden ver de este lado tenemos el stop Aquí está apagada Aquí está el micrófono y un indicador del estado del micrófono Ya sea que esté prendido o apagado Entonces para prenderla y que empiece a grabar Lo único que tienen que hacer es mover el switch hacia acá Se va a prender Esperan a que se inicie Va a prender un LED azul Y listo Ahorita ya está grabando audio Como vieron el funcionamiento es exageradamente fácil O sea no hay que configurar nada Ustedes pueden quitar esta tapa Y conectarlo directamente a la computadora Aún así va a seguir grabando los archivos Y esa es la manera extendida Ustedes lo dejan conectado Y va a utilizar la energía de la computadora Así que no se va a consumir la batería del micrófono Y para eso es la manera extendida Como ya había mencionado Tenemos 220 horas de grabación continua Entonces es muchísimo tiempo de grabación Todo en esta USB Que en verdad ni siquiera parece Una cámara Un micrófono espía También lo pueden ocupar igual como una memoria USB cualquiera Para guardar el audio Lo único que tienen que hacer es mover el switch hacia acá Y listo El audio se guardó Entonces El funcionamiento es muy sencillo Y básico Este fue La USB grabadora de voz Esperamos su compra En Baisha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!